Hola, soy Axel Gantus. Me llamo Priscila. Me llamo Naila Ramirez. Mi nombre es Alexandra Patiño. Mi nombre es Lautaro. Mi nombre es Lucas Rolán. Soy Lucia Gó. Hola, mi nombre es Agustina Pujer Antonio. Me llamo María Ábalo. Me llamo Sara Berriana. Yo me llamo Lucas Chazareta. Hola, me llamo Abril Ledesma. Hola, me llamo Yanel Alfonso. Hola, me llamo Dylan Medina. Soy Abelín Gutiérrez. Hola, mi nombre es Yamilia Patiño. Me llamo Cristian García. Mi nombre es Juana Lorto Salaberry. Fuimos a Solano a hacer una merienda solidaria para la gente en su estación de calle. Y creo que estuvo bueno participar y ver la gente que necesitaba, que agarraba los contras. Estuvo bueno. Yo fui a la jornada solidaria, en la que tuvimos la merienda en la estación de Solano y la cena en el hospital. Y la verdad que me pareció una experiencia muy buena y que tuvimos la posibilidad de ayudar y cada uno dio su parte, obvio. Y la gente se notaba muy feliz. Muy feliz. Y se acercaba gente a nosotros diciendo che, que bueno que sean personas jóvenes, que están en ayudar, que sean tan solidarios. Y me pareció muy buena experiencia. Y estoy muy agradecida con mi colegio, con Cristian, que fue el que dio la idea. Y encima fue muy buena. Que la gente nos agradecía, nos decía que qué bueno es esto, que se preocupen por lo demás. Y fue muy bueno. Yo participé de la merienda jornada solidaria. Se ve tortas fritas y, bueno, y la verdad que se vivió muy bien. Porque pasaba gente y, bueno, le ofreciamos mucho. Y se ve que la gente estaba muy contenta. Y, bueno, por suerte pudimos darle una ayuda a la gente en situación de calle. Estuve participando del proyecto solidario junto a la merienda solidaria. La verdad que me pareció muy bueno. Pasaban con los autos y todo eso. Se quedaban muy curiosos de lo que estábamos haciendo. Y las personas muy agradecidas también. Nos agradecían y todo eso. Y fue una muy buena experiencia. Yo participé llevando la merienda para la gente, para la jornada solidaria. Y participé en la jornada solidaria, en las dos que se hicieron. Doné ropa y todo muy bueno, parece. Llevo que cualquiera que quiera ir, bienvenida sea. Participé en la primera jornada que hicimos, que fue una merienda. Y creo que me sentí bien. Me sentí bien porque la gente nos felicitaba y la gente se me sentaba bastante agradecida. Y me gusta jugar, así que... Tengo 15 años. Y participé en la primera jornada que se hizo una merienda. Y la verdad que fue muy lindo porque durante ese proyecto solidario era lindo ver a los chicos con una sonrisa cuando le dábamos... No sé, nosotros hicimos pati cocidos con la ferita y era lindo ver, como, o sea, ayudar. Y aparte se sentía muy bien porque era algo solidario y me gustó mucho ayudar. Esperá, empezá de vuelta. Vos te lo tenés lo reyendo porque te voy a matar a vos. Date vuelta. Claro. No me mire. Vos también cerraron los ojos. Yo me pongo en el tele. La cortina, el dios, aquí. Bueno, vale. ¿Qué tengo que decir? Te dije, nombre, apellido, curso, escuela, en qué jornada participaste y algo. Bueno, me llamo Maya Baros y participé en la jornada solidaria de Tercero A llevándole mate cocido y torta frita a la gente que duerme en la calle. Le donamos ropa también. Y, bueno, voy a dar mi opinión de mi experiencia que fue bastante lindo y que me gustó mucho ayudar a la gente porque hay gente que necesita y me di cuenta que yo a veces tiro mi ropa y no se la llevo a otras personas y que otras personas sí las necesitaban más que yo. Y, bueno. Participé de los dos proyectos de la jornada solidaria, en el de mate cocido y en el de la comida en el hospital. Estuvo bueno, estuvo buena la experiencia de ayudar a los demás y mirar cómo está, cómo uno tiene y el otro no y poder compartir algo que usted es. Está bueno. Es una linda experiencia. Soy de turno mañana. Hablé un poco más fuerte. Empezaba de vuelta. Claro. Nombre, apellido, turno, escuela, lo que me pareció, la jornada donde asistí, ¿qué me pareció? ¿Empezó? Sí. Mi nombre es Lucas Chazarreta. Soy de la escuela número 58. Pertenezco al turno mañana y asistí a la jornada solidaria donde se hizo una cena para los más necesitados en el hospital de Solano. Me gustó, ¿no? Fue una experiencia de aprendizaje, diría yo, que me sirve, ¿no? Para mi vida y me hace salir de yo mismo, ¿no? De mi propio egoísmo, digamos. De pensar en mí, no más. Y pensar y preocuparme por lo demás, ¿no? Digamos. Una forma de aprender, ¿no? Me pareció bien, me llenó de alegría y más cuando... Y más ver como la cara de alegría que ponían las personas, ¿no? al vernos, al recibir, ¿no? La comida, ¿no? Porque... en este mundo hace falta más gente, así... Y nada... Fue una buena experiencia y la verdad que... encantado de... de haberlo... de haberlo vivido y nada... espero volver a... a hacerlo, ¿no? Soy alumna de la escuela número 58. Asistí a la jornada en donde fuimos a dar de comer a gente en el hospital de Solano y... me pareció una buena experiencia porque... me dieron ganas de seguir ayudando a la gente. ¡Ya, Ayrton! ¡Ya! ¿Listo? ¿Me escuchaste? No, no te escuché, pero te estaba viendo. Soy del quinto A del colegio María Elena Walsh y asistí a la jornada solidaria que consistía en ir a repartir comida a la gente que más necesita. Fue en el hospital de Solano y me pareció una buena idea, un lindo gesto y... y nada, me gustó como la gente... me agradecía a mí y a todos los que... a los que fui. Soy alumna de quinto año del turno mañana. Soy de la escuela 58. Asistí a la jornada del hospital de Solano. Me gustó. Lo volvería a hacer porque es copadísimo. Y nada... de cuarto A de la escuela número 58 participé de una jornada solidaria de llevar comida al hospital de Solano. Hicimos esto para la gente que más necesita y... ¿Qué más? No lo puedo. ¿Eso? Sí. ¿Y listo? ¿O no? ¿Se te digo? No, está bien. ¿Ya está? Sí. Bueno. Soy de tercero B en la escuela 58 y yo asistí a la jornada solitaria con los chicos que fuimos a llevarle torta frita y ropa para los chicos y las personas que pasaban por ahí. Se sentían muy agradecidas y muy cómodas. Soy profesor de geografía de quinto A y de tercero A y vice-director de la escuela. Armamos un proyecto de convivencia, una mano, una ayuda entre todos para poder arreglar un poquito la convivencia dentro de la escuela, pero sobre todo para llevar comida a la gente que está en situación de calle. La idea de los alumnos y me gustó mucho la experiencia de vida creo que nos va a cambiar bastante como personas a todos, institucionalmente. Soy profesor de físico-química acá en la escuela 58 y hace unos días estuvimos haciendo unas jornadas participativas con toda la escuela de solidaridad y fuimos a entregar torta fritas y mate cocido y una noche fuimos a llevar comida al hospital. Y bueno, es una muy buena experiencia para conocer otras realidades que tenemos en nuestra comunidad y a su vez que nuestros alumnos puedan comprender que las necesidades también si uno participa podemos ayudar a que nuestra comunidad no las padezca. Y bueno, los chicos compartieron esas jornadas, una de la tarde y una de la noche y fue bastante positiva y fue muy lindo compartir ese momento con los chicos y creo que fue bastante para los chicos emotiva porque a muchos les llamó la atención ver en realidad lo que sucede a nuestro alrededor y a través de una ayuda de los chicos poder apalearlo aunque sea en el momento no solucionarlo pero sí tal vez apalearlo en el momento y ayudar a otras personas que realmente la necesitan que la necesitan no solucionarlo la necesitan